Políticas y religiosas que nos honran con su presencia, miembros de la prensa, gracias al pueblo de Comendador y a todos los habitantes de la provincia Elías Piña por su apoyo en este magno acto que celebramos en la rendición de memoria de nuestra gestión dos mil veintidós dos mil veintitrés. Gracias a todos los que están aquí y a los que nos siguen por las redes sociales en todo el país y el mundo. Quiero darle inicio a esta rendición de cuentas, haciendo referencia a una frase muy popular utilizada por el actor de cine, Will Smith, en su película En busca de la felicidad. En una conversación con su hijo le dijo, nunca dejes que nadie te diga lo que puedes hacer, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Y las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo, ve por ello y punto. Gracias a todos por darme el aliento en cada paso de este arduo camino que hemos recorrido juntos. Cuando me instalé como incumbente de esta institución en representación del Poder Ejecutivo, acuñé un lema que aquí repito. A Elías Piña lo sacamos adelante los valientes, los perseverantes, los que nos abrimos paso todos los días superando obstáculos y adversidades. Esto lo hice confiada primero en Dios y segundo porque sé del material humano que he sido forjada. Hoy, ya transcurrido más de tres años del gobierno del cambio, podemos decir sin lugar a dudas que hemos impactado de manera positiva una cantidad importante de familias de esta provincia, mejorando sus condiciones de vida y generando más oportunidades e inclusiones en programas sociales que se llevan a cabo desde el gobierno central. No puedo venir aquí a decir que no tenemos dificultades básicas de primera necesidad que afectan a la familia de esta provincia porque estaría hablando mentiras y quienes me conocen saben que no miento. No soy del tipo de personas que procura agradar ocultando realidades, esa no soy yo y todos lo saben. Elías Piña tiene necesidades básicas que necesitan respuestas de emergencia, tales como agua potable, acceso viable, empleos, vivienda, inversión en infraestructura que son los ejes fundamentales para lograr las mejores condiciones de vida de los moradores de esta demarcación. Pero debemos recordar que Elías Piña fue fundada en el 1942, durante la era de Trujillo, con el nombre de Provincia San Rafael. En el 1965 se le nombró Provincia La Estrelleta y finalmente en el 1972 se le dio el nombre actual. Antes de su creación era un municipio de la provincia de San Juan y desde entonces venimos arrastrando estas necesidades básicas. No es que nosotros la hemos creado. Estas dificultades, por el contrario, la hemos heredado. Y gracias a Dios y al gobierno del cambio que dirige nuestro excelentísimo señor presidente Luis Abinader Corona ya se están dando los pasos para cerrar las brechas que crean desigualdad en los habitantes de esta demarcación. Y es por esto que podemos decir aquí en estos momentos de las ejecutorias desarrolladas por el gobierno central en esta provincia. Construcción de la carretera El Cercado Hondo Valle, la cual se encuentra en ejecución. Construcción de la carretera Comendador Guaroa Macasías, también en ejecución. Acondicionamiento y afaltado de las calles de Guayajayuco, en ejecución. Construcción de la iglesia Juan Santiago, ya inaugurada. Iglesia Rancho La Guardia. Remozamiento de varias escuelas de toda la provincia. Liceo Juan Santiago, en ejecución. Escuela Primaria Sabana de Jengibre, en Juan Santiago, también se encuentra en etapa de ejecución. Estancia Caipi-Hondo Valle, inaugurada por nuestro presidente. Remoción de 16 canchas deportivas en toda la provincia. Plaza Diego Velázquez, municipio de Bánica, inaugurada. Paseo de los colores en Bánica, entregada. También la construcción ya iniciada de la plaza comunitaria en el municipio de Bánica, la cual albergará varias instituciones gubernamentales prestadoras de servicios públicos. En ejecución se encuentran actualmente los estudios y diseños de la tan esperada obra de la presa de Joca y la hidroeléctrica Altibonito en el municipio de Pedro Santana. También hemos tenido el apoyo, recibido el apoyo de varios sectores. Mencionar el sector agrícola, donde 36 mil tareas de tierras preparadas en corte y cruce, donde se benefician 1,200 de nuestros agricultores. Entrega de habichuelas, rojas, blancas, maíz, cepa de plátano y fungicidas para el control de plantas y enfermedades en el cultivo de plátano y aguacate, con un total de 1,655 beneficiarios. Hemos recibido dos tractores donados por el Ministerio de Agricultura para el beneficio directo de nuestros productores agrícola. En el Instituto Agrario Dominicano tenemos preparación de 46 mil 372 tareas de tierras sembradas para la producción de guandul, maíz, maní, arroz, aguacate, entre otros, de forma gratuita. Entrega gratuita de semillas, agroquímicos e insumos a más de 250 productores y parceleros agrícolas de la provincia. Fueron beneficiados con financiamiento seis parceleros de la reforma agraria a través del Banco Agrícola. Realizada la entrega de 32 títulos provisionales a iguales números de beneficiarios de los asentamientos 121 Sabana Mula, 089, las carreras del Llano y Cocinera. De igual manera, nos preparamos para la entrega de 913 títulos definitivos de propiedad para parceleros y productores del municipio de Hondo Valle. A través del programa Súperate, se han entregado 2,049 nuevas tarjetas, de las cuales 1,747 corresponde a cambio de cédula por tarjetas y 806 tarjetas nuevas. En convenio con el INTO TEL, se entregaron 182 equipos inteligentes dotados de un plan de data a mujeres cabezas de familia participante del programa Súperate. Se distribuyeron bonos de ayuda familiar y de Navidad en todos los municipios y distritos vulnerables de la provincia. Se realizó un cambio de 1,419 tarjetas banda chip, de estas se entregaron 902 para un 64%, quedando un restante de 517 que serán puestas a disposición a los usuarios a través de las delegaciones de Aves. En apoyo a las pequeñas y medianas empresas, se ha entregado a través del PROMIPIME en toda la provincia 14,630,000 pesos a más de 103 micro y pequeños empresarios. El Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, con varias intervenciones, puso en ejecución el Plan de Repoblación Ovino Caprino, con un total de 72 créditos aprobados con un monto de 21,600,000 pesos. Apoyo para el Manejo y Cultivo de Tilapia, con una donación de 70,000 alevines. Apoyo al Cultivo de Coco, con una donación de 6,000 plántulas en los diferentes municipios de la provincia. Apoyamos las diferentes asociaciones y cooperativas a través de un préstamo de 5 millones a la Cooperativa Agropecuaria y Servicios Múltiples San Isidro Labrador del municipio del Llano y donación de 160 vientres ovino caprino, de dengue, cólera, vacunas, entre otros. También hemos apoyado el deporte. Entregamos cuatro neumáticos al grupo de softball de la comunidad de Guayajayuco para transporte comunitario. Hemos apoyado a los clubes deportivos de softball, bolivor, en diferentes torneos realizados fuera y dentro de nuestra provincia. En nuestro informe financiero hemos recibido un total de 8,458,962 pesos distribuidos en un ingreso de Interior y Policía 7,458,962 y 1 millón donado por Propel, de los cuales en nómina hemos invertido 805,000 pesos, gastos de la gobernadora 341,377 pesos, servicios básicos 66,154 pesos, material de las tablas y de limpieza 200,266 pesos, publicidad y perifoneo y programas radiales 292,800 pesos, materiales ferreteros 485,875 pesos, almuerzos y refrigerio de actividades 868,697 pesos, medicamentos para ayudas 834,501 pesos, combustible de la gobernación y otras instituciones de apoyo 1,778,286 pesos, ayudas médicas y estudiantil 166,881,000 pesos, aportes a instituciones y ONG 60,500 pesos, decoración para eventos y actividades 598,425 pesos, compra de ataúdes y sin para reparación de viviendas 271,300 pesos, reparación de vehículos 114,985 pesos, electrodomésticos 74,400 pesos. Cabe recargar que también recibimos a través del Ministerio de la Presidencia para la remodelación de la gobernación 4,900,000 pesos de los cuales ya se han usado 4,372,000 pesos con un restante a espera de última cubicación para continuar la remodelación de nuestra gobernación. Trabajamos junto a los organismos de socorro en todos los operativos de Semana Santa, Navidad y los diferentes fenómenos atmosféricos que nos han amenazado. Tenemos que lograr una vez más lo que parece imposible, derrotar las adversidades que en ocasiones son causas fundamentales que fomentan inequidad social. Pero sé que podemos lograrlo, porque soy una mujer que sabe luchar contra la adversidad. Por eso, con la fuerza y el vigor de la juventud les digo, sigamos juntos, acompáñenme, acompáñenme, que aún tenemos metas por lograr y con Dios así será. Elías Piña necesita representantes que comprendan a su gente, que lo escuchen y que estén a su servicio. Para eso, aquí estamos. Vuelvo y reitero, acompáñenme, sigamos juntos. Tenemos un pueblo con dificultades, pero también con muchas oportunidades y vamos por ella. Sabemos que se han devaluado los valores, pero haremos nuestra parte para rescatarlos. Apoyaremos a los jóvenes, los niños, los ancianos, las mujeres, a los trabajadores de nuestra provincia. Fomentaremos una cultura de paz donde la vida tenga el valor que amerita, donde todos tengamos respeto por el ser humano y que al pueblo y todo, en sentido general, se le tome en cuenta en las tomas de decisiones que competen para lograr el bien común. Termino repitiendo para que quede en su memoria. Acompáñenme y sigamos juntos construyendo un sueño que en lo adelante es el sueño, serán oportunidades para impulsar el desarrollo de nuestra provincia. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Bien, señores, yo también quiero, de verdad que sí, acompañar a la gobernadora con un fuerte aplauso nuevamente por todo lo que ha demostrado acá en su provincia de Elia Piña y el logro que ha podido alcanzar siendo ella